Estaba saliendo, con escasos de 16 años, y hace una voz privilegiada, y es Aileen, que viene desde Enamorado. Bien, muchas gracias. Guapísima, gracias. Quiero que se pares, por favor, para que la cámara pueda observar. Venga, y hace que ella posee precioso, bueno, y este color. Te asusta muy bien a su cuerpo. Muchas gracias. ¿Cómo te has sentido? Ahorita en este momento, que me confía en la clase, porque ya tenía muchas ganas de venir, ya desde el año pasado. ¿Cómo te has sentido? ¿Es que yo te avisa así? Nada, de supuesto, desde que yo te vine al café, me digo, bueno, a esa muchachita, la voy a invitar, porque ya sé que tiene una gran voz, y además, es una enseñanza muy, muy talentosa, prácticamente todos los dibujos, que hemos estado atravesando en estos momentos, que son nada más las de cantante, pero también las de actriz, señor. Así, y un poquito de todo, pues, hace unos meses que estuve en modelaje, estuve varios, varios pasarellos, y últimamente el mes pasado acabo de cumplir con un proyecto muy importante la obra el musical de Ray León una obra muy bonita ¿Cuál era tu papá? Nada ¡Ah! ¡Qué tonelada! Y pues próximamente acabo de ser seleccionada para estar en el elito de la película Perfecto, muy exitosa y bueno, vemos que estás en el ámbito del modelaje de la música, ¿verdad? y de la socia ¿Qué es lo que más te gusta? Es que de hecho son esas tres de las tres que están en la comisión en la edición ¡Ah! Porque también es un poquito para vosotros Pues justamente hoy tengo un evento en Colombia es una expo y pues voy a estar en la comisión hoy mañana y estuve en el programa de radio ¡Wow! Es un tan perfecto que hagas del todo, ¿verdad? Porque ya después ya que fueras en la comisión un poquito de todo ¡Ajá! Ya te vas a enfocar a una sola cosa Es como como si estuviera buscando ¿qué es lo que en realidad? Estoy probando Estoy probando de todo y hasta que cae un género Aquí me quedo y yo te estoy ¿Y desde los cuantos años tú empezaste a cantar o a tener esa música por el cano, por la música? Desde los cuantos años pues todo te remuse desde que era una bebé desde que noció también que estaba chiquita y nosotros mi hermano también pues mi hermano también ya unía con Michael Jai 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 porque lleven y los impulsan para que cumpla sus sueños que es tu caso porque para ti es importante ¿verdad? que tu mamá esté detrás de ti acompañado Sí, es que ella no sabía nada de esto Sí, la verdad porque ella no solo es mi amiga es mi fotógrafo personal es mi confeccionista mi diseñadora de imágenes Ella te diseña cada vez Sí y ella te dice que siente de todo y pues aparte de todo eso es una mucha monedía de tu mamá excelente una gran señora que ya está con nosotros ¿verdad? como fotógrafos está cogiendo en esos momentos pero bueno también quiero que me platicen si has tomado mi canción de canto porque ya te lo trae para ensayar No, aún no he tomado mi canción de canto Lo trae ya de nacimiento Sí, ya y sí algo que es que me escapito porque pues es algo que sale del corazón y que me gusta y igual a lo mejor no es la mejor voz pero me gusta mucho hacerlo y ya pues son los planes y ya perfeccionales Bueno y este talento ¿de dónde viene? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Tus abuelitos? ¿Algunos tíos tienen ese talento de la música? ¿Del canto? Pues sí hay en la familia algunos tíos estudios en este grupo de prepa y para mí es primordial leer los estudios oír una no es porque estudia personal pero una de diez Además de lo que es talentosísima es una lucha de diez eso es muy importante Sí porque me gusta tener reclibrado todo y pues la escuela y están mis planes estudiar o recreación me llama mucha atención el trabajo y estoy probando Salude 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 la cámara ¿Quiere ser la comunicación? ¿Quiere ser la comunicación? Se va por las ciencias de la comunicación por la conducción y todo eso que es muy bonito también Sí es que es mi pasión este medio lo descubrí hace años y yo aquí quiero estar Bueno ¿Y qué quieres ser regalante? ¿Quieres ser cantante? ¿Constitora? ¿Actriz? ¿Qué es lo que más queremos salir? En fin no sé pero quiero ser artista Quiero ser artista Quiero ser artista así de todo o conozco Dios la vida me ha hecho ¿Qué es lo que más y me gusta? Y adelante Ajá no es de que que diga yo no por mi cabeza no pasa ser artista doctora maestra no no eso todos tenemos una vocación algo que nos sale de que quiere y pues Bueno y tu hermano también canta junto contigo hace una muy buena macuerna plástica Bueno mi hermano ahorita acaba de promoverse una revista ya para ¡Model! Todos también el hermano para contratación y pues también está ahí que es lo que más Excelente ¿Y tú a qué artistas admiras? ¿A qué artistas admiras? Pues al igual que Marco Atalía nos trae un especial de Talía también Shakira son artistas que bueno nos da más adelante la canción de Entre el mar y una estrella y amor a la mexicana que es dedicado para más pensándole ¿verdad? ella las preparó para ti yo lo sé ya me lo había prometido desde la vez pasada muy bien el infierno pues más adelante estarás interpretando ¿verdad? estas canciones gracias de verdad y los teléfonos para alguna otra canción a los teléfonos son 672-85-43-615 y 6671-89-5420 perfecto entonces más adelante con nosotros tendremos tu hermosa voz ¿verdad? y bueno amigos no se muevan tenemos más de Ritmo y Salud está bonísimo ya bueno es mucha daño vale va pues que no tienes que ir ¿verdad?